Al interior de un apartamento en este exclusivo edificio de la localidad Chapinero, el Gaule de la Policía encontró en la noche del domingo a la pequeña de siete años que fue raptada en la mañana de ese mismo día frente a su vivienda del barrio Bosque Calderón, en Chapinero. Las autoridades hallaron una desgarradora escena al interior de uno de los apartamentos del edificio, en donde la niña presentaba signos de tortura y violencia sexual. En medio de las agresiones de las que fue víctima, la pequeña perdió la vida producto de una asfixia, hipótesis que está investigando la Sijín de la Policía. Preliminalmente conocimos que el propietario del apartamento, un hombre de 38 años de edad que en la mañana raptó a la pequeña, utilizando este vehículo que se encuentra registrado a nombre de una de sus hermanas, llegó en la noche del domingo a la Clínica Cardiovascular Navarra, en el norte de la ciudad, con signos de sobredosis por cocaína. Sin embargo, esta persona aún no ha podido ser capturada por las autoridades al no existir flagrancia en el lugar donde fue encontrado el cuerpo de la pequeña. La policía espera utilizar el material probatorio en este caso para iniciar el proceso penal en contra de esta persona, de quien se conoce es de profesión arquitecto. La víctima de este atroz crimen había sido raptada el domingo a las 9 de la mañana frente a su humilde vivienda. Vecinos le habían entregado a las autoridades pistas que ayudarían a encontrar al responsable del hecho. La mano aceleró y iba a toda velocidad. Es un muchacho de pelo largo, con moña agarraca y gafas. Su familia, entre tanto, clamaba por hallar su paradero. Vino un señor, se le acercó y le dijo a la niña que se acercara para una pregunta y la hizo de los brazos y se la llevó. Y el niño ya se demoró mucho en avisarnos cuando nos avisó y ya la camioneta apareció. Nos vamos detrás de la camioneta, pero no logramos alcanzarla. Y pues ya vamos a alertar a toda la vecindad ahí y buscarla por todo lado, pero no. La familia de la pequeña víctima es oriunda del departamento de Ocauca. viven en condiciones sociales muy difíciles. Las autoridades aseguraron que un grupo de psicólogos trabaja con la familia de la pequeña desde que se conoció el trágico desenlace de este crimen.